Gracias por tu palabra Señor, gracias por tu presencia Señor, gracias por tu iglesia, es un privilegio Dios poder estar como hermanos unidos Dios para alabarte, para buscar tu rostro Señor sabiendo que tu haces cosas maravillosas sabiendo Señor que tu palabra no es ni antigua ni está de moda, simplemente es eterna Señor y nos abarra completamente a nosotros y tenemos Dios el privilegio de poder estar aquí reunidos con tanta libertad Señor que muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo desearían Señor poder acercarse y poder tener ese tipo de reuniones Señor que a veces es imposible Dios por persecución, por distintas cosas con ellos Dios en este momento y permíteme Señor que nosotros no menospreciemos esta libertad con la cual gozamos Señor porque no sabemos si puede durar mucho tiempo aún así Señor permítenos permanecer en la verdad a tiempo y fuerte tiempo Señor proclamando lo que tu puedes hacer y el plan esperado Dios tuyo para nuestras vidas nos gozamos en tu obras, nos gozamos en tu obra Señor, tu eres maravilloso, tu eres poderoso y te damos a ti la honra, la gloria y el poder amén, amén pues gracias porque podemos estar aquí juntos persona que pidió una vez más pudiera estar con ustedes y le digo bueno y que salvo has predicado y me dice pues no tiene que ser un salvo entonces de hecho me dedico hasta hace poco en la semana y han venido distintas cosas resonando en mi vida y uno de los temas que a mi me apasiona buscar en la palabra de Dios es acerca del plan de Él para nosotros como familias y de hecho la reunión que tenemos aquí es de un golego familiar para muchos de los varones que estuvieran en la reunión pudiera ser digamos como parte dos de lo que estuvimos viendo por así decirlo estuvimos hablando de los roles que el hombre debe tener pero es interesante entender que mientras tú y yo estemos pasivos el mundo sigue corriendo y Satanás sigue haciendo su obra en la semana no me acuerdo si ayer o anterior le mostraba a Jacqueline una imagen y estaba un niño frente a un televisor digamos así como a medio metro sentado enfrente de un televisor grande digamos ya no nos encuentras de eso y decía una anotación dice Satanás tiene un plan para tu hijo y tú dejaba la pregunta y para mí eso fue como algo fuerte porque en realidad Satanás tiene un plan especial para tu matrimonio para tu parte como hombre para tu parte como mujer como esposa y para los hijos sin embargo su plan la Biblia no lo dice que es de destrucción no desea asustarnos no desea que nos peleemos de vez en vez él desea destruir y ese es el plan el mundo también y nuestra propia concupiscencia también pelea contra todo lo que dice Dios el problema es que en muchas ocasiones dejamos que las cosas fluyan como si fuera algo natural en que todo va a salir y definitivamente el crecimiento espiritual no lo puedes dejar a que se dé si tú no estás haciendo algo no puedes esperar yo no puedo esperar que mis hijos crezcan con el temor de Dios si yo no hago nada al respeto yo no puedo esperar que mi esposa sea santificada por medio de la palabra como dice Mentecios si yo no hago nada al respeto definitivamente hay una obra que nosotros tenemos que hacer y la pregunta es si vamos a tener el coraje de hacerlo porque nuestros hijos y nuestros matrimonios están en un peligro constante en la semana veníamos un video bueno un hermano que educa en el hogar subió un video un video que digamos se convenció a las redes sociales en la que unos niños de los escasos siete años estaban bailando de una manera muy provocativa creo que esto en Cuba y los maestros lo estaban alentrando entonces se ponía en el contexto o van en el mensaje me dicen que mis hijos se van a perder de mucha socialización si no van a la escuela si de esto se trata de lo que se van a perder pues gracias a Dios que me están perdiendo y por el video entonces a mi me impacta digamos no me sobra la maldad que se encuentra allá afuera pero el problema es que nosotros no nos preocupe la manera en que vamos a proteger a nuestros hijos ¿cuántos de los que están aquí tienen hijos que ya salieron digamos completamente todos sus hijos ya salieron del nido digamos volaron hacia otras familias ¿cuántos de los que están aquí todavía te quedan que mis hijos digamos ¿completos sería más bien Fernando? yo creo ¿no? ah también a Jesús le quedan pues igual digamos ahí que podría quedar de pechocho pues ya igual ya ya se casó ¿y cuántos de nosotros tenemos hijos que en algún momento se van a casar? ¿confío en Dios? y Dios puede hacer algo distinto en su plan y a los hombres les preguntaba ¿y cómo dentro de esta villana? y veía la cara de dolor de Gabriel tanto como la mía y le digo ¿quiénes de ustedes tienen hijas solteras? pues sí, mi hija tiene unos años pero si vivimos solteras pues nosotros así como preocupados levantamos levantamos la mano y pues en realidad si están solteras ¿no? la cuestión es que no termina el trabajo o sea no hay un momento en que tú dices ya terminé mi obra o hasta aquí llegó lo que yo puedo hacer sigue continuando ¿no? mis padres el día de ayer cumplieron 40 años en casados y yo les decía felicitarlos bueno tomen valor y que Dios siga que sigan amándose conforme a la palabra y pues no va a que la guarde porque hay muchas cosas que aún pueden hacer y podemos verlo en la Biblia ¿no? hombres como Moisés como Josué como Caler la mayoría digamos de su obra fue en la vejez y vamos a iniciar con un pasaje en Josué 24-15 en el que igual así inicia con ese pasaje con los varones en ese pasaje vemos un hombre ya de edad en el que está decidiendo su vida y está traiendo una resolución para lo que va a ser los siguientes tiempos y está diciendo en Josué 24-15 dice así y si mal nos parece servir a Jehová a Jehová a Jehová o a Jehová para servir si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová y muchos de nosotros lo recitamos y muchos de nosotros lo podemos tener incluso afuera de nuestra casa ya no he visto gente que lo tiene mas mi casa y Dios le serviremos a Jehová y suena bien bonito tenerlo como un liche cristiano como muchos que nosotros usamos pero de eso a que en realidad nuestra casa sirva a Jehová hay un abismo y un trabajo increíble y es tan fuerte lo que tenemos que hacer no es algo sencillo veíamos nosotros otros dos pasajes igual vamos a ir a a Job 1.5 de Job 1.5 vemos al justo Job un hombre recto en el cual del soberano Dios permitió que viniera calamidad a su vida el fin de esto es que el nombre de Dios recibiera gloria completamente pero dice en el verso 5 y acontecía que habiendo pasado en uno de los días de Popite Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacia todos los días digamos él tenía presente la intercesión y el tercer pasaje Hechos 10 Hechos 10 versos 1 y 2 aquí tenemos aquí tenemos a un gentil y dice así había de Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana y adoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas llamadas al pueblo lloraba a Dios siempre aquí estamos viendo ejemplos digamos de gente que honraba a Dios no eran perfectos si ustedes ven el caso digamos de la situación de Job saben como era la esposa de Job y lo han pedido en la Biblia no era perfecta su situación quizás no aprendimos mucho más de Cornelio o de Josué como para entender esto a más profundidad sin embargo tenemos ejemplos en la Biblia de muchas otras personas que no hicieron lo correcto y Proverbios está lleno de esto y lo vamos a ver un poco más adelante pero la decisión de lo que tú y yo vamos a hacer en nuestros hogares si tú y yo te preguntara ¿qué hijos quieres? ¿cuál sería el primer adjetivo que vendría a tu vida? por ejemplo yo quiero que mis hijos sean ¿qué agregarías? ¿cristianos? ¿diadosos? ¿justos? ¿sometidos? ¿demerosos de Dios? ¿obedientes? ¿santos? ¿fieles? ¿integros? estamos bien ¿no? muy bonita respuesta sin embargo a veces en nuestra vida la respuesta sería exitosos prósperos felices plenos guapos que no que no que no que no nada y veíamos con los varones que decía bueno eso es solo una parte de nuestro rol pero no nos enfasquemos ahí hay mucho que hacer y la y la biblia es muy clara acerca de las consecuencias que hay si tú y yo no ponemos el alto a nuestros hijos es clarísima y vamos a ver en los tiempos miren vayan a primera de Samuel 3 13 y nosotros conocemos mi historia le estaba platicando a 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 del niño Samuel digamos dice cuéntame mi historia y pues digamos que empieza a cuestionar todos los puntos pues le empieze a hablar y pues llegas al momento en que está el llamamiento de Samuel y yo no puedo ocultar lo que la palabra dice entonces le digo bueno pues ya que Samuel escuchó pues Dios le tuvo que decir que sus hijos estaban mal y que él no estaba haciendo nada al respecto no los estaba disciplinando no usaba vara no los corregía digamos un idioma que ella no pudiera entender entonces ella como que se sorprendía pero más adelante la Biblia es muy clara que te dice que pasó con esos hijos recuerda que pasó los mandó el señor y que pasó con el hijo murió pudiera decir que por el golpe por la impresión por lo que tú quieras y mandes pero era un hombre pudiéramos decir que era un hombre de Dios el hijo pero puede ser el caso como muchos hombres que convierten su ministerio su prioridad antes que su familia yo lo pudiera ver de esa manera o su ocupación puede ser hablando de alguien de negocios puede ser una empresa con números negros y una familia con números rojos uno más y pareciera que tuvo efecto digamos la enseñanza prínquense ahí mismo al capítulo 8 ahí mismo en 1 Samuel capítulo 8 verso 3 bueno del 1 al 3 si lo puede a mi leer lo que pero si lo puede es que y no no lo que es que es que lo que dejándose sobornar y pervintiendo el derecho un ejemplo fuerte ahora hay esa primera de Reyes 14 verso 21 y verso 24 alguien más que me ayude Roboam hijo de Salomón reinó en Judá de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre el nombre de su madre fue Nahama, Ammanita y Judá hizo lo malo entre los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho sus pecados que cometieron porque ellos también se edificaron lugares altos estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso hubo también solomitas en la tierra que hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado en el asco de los hijos de Israel fíjense era Roboam el hijo de quien? Salomón y digamos los hermanos de este Salomón tampoco eran unos santos si lo podemos ver en la palabra y uno más para aquellos que no nos quede duda segunda de Reyes 21 de 1 al 3 de 12 años que era en Panacés cuando comenzó a regnar y se ayudó en la naturaleza en 55 años el hombre de su madre fue Siva el hijo de los hermanos que pasó desde Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de la tierra de Israel porque volvió a visitar con lugares santos que se cría que su padre había derivado y lo andó a estar en Tabaán se hizo una imagen de acera como había hecho Acab rey de Israel que abrió a todo el ejército de los cielos y rindió justo aquellas cosas ok haceis aquellas cosas aquí está Manasés su papá era quien 3 Ezequías su padre no dice y Ezequías quien era Ezequías era aquel hombre al que Dios le había dado años de vida recuerda digamos venía de bendición de Dios porque él había hecho lo correcto tú dices ¿en qué momento cambió la historia de la familia? ¿en qué punto se perdió? y a mí eso me muestra una cosa uno puede haber muchas bendiciones en tu vida pero eso no asegura que lo mismo va a seguir a tus hijos si ellos no siguen el camino dos definitivamente tenemos que hacer algo porque no podemos dejar que las cosas simplemente se den en algunos de estos casos la Biblia es clara en cuanto a los errores que ellos tenían en la vida de David podemos ver todos los problemas que tenía debiéndole no sé el sexual o el poder que tenía Salomón también y tú dices bueno yo creo que Salomón teniendo tantas mujeres pues no se daba a los hijos un hombre con mucha sabiduría que tenía riquezas increíbles escuchaba una predicación y decía digamos que Salomón en los tiempos de ahora tenía cuentas que no tenían fin ¿no? cuentas que no tenían fin dice que era tanto el oro tanto el cedro que se manejaba digamos en esa tierra que era como una moneda corriente manejar oro manejar plata ¿no? de la riqueza que había estaba excedido pero al final de cuentas tú puedes ver el libro de Eclesiastes donde te habla de todos los excesos que vivió este hombre y dijo hasta aquí esto hasta aquí llega digamos la historia no queda ahí en las cosas malas ahorita vamos a ver algunas situaciones que son de esperanza para nuestras vidas pero si tú comentaras ¿qué cosas pudieron haber hecho mal? ¿qué dirías? ¿se volvieron a otro dios? ¿ese era algo común? ¿qué más? ¿egoísmo en qué aspecto? ¿los descuidaron? ¿sí? ¿alguien más? ¿el amor hacia sus hijos? ¿el amor hacia sus hijos? ¿el amor hacia sus hijos? quizás el el afecto sentimental no nos llevó a ponerle un algo a sus hijos la Biblia es clara y y uno de los puntos que vamos a ver es que nosotros hemos sido llamados a instruir a nuestros hijos y realmente dejar completamente que es el plan de Dios para sus vidas miren vayan a primera de Pedro 2.9 y este es uno de los pasajes favoritos ¿no? de nosotros que habla acerca del pueblo de Dios si alguien me ayuda a leer el verso 9 primera de Pedro 2.9 todo lo que dice que somos tiene una razón porque estoy usando una palabra para más vosotros soy linaje escogido le haces hermoso laación santa vuelve adquirido por Dios para que anuncies las virtudes esto es un pasaje aplicado de manera general pero mi hermano si tú y yo no estamos anunciando al interior de nuestros hogares ahí empieza la decadencia ahí empieza el problema y tú puedes decir bueno eso es algo general ok vayamos a Marcos 16 y también lo podemos tomar como general porque es la gran comisión que también lo encontramos en Mateo y van a ver ustedes ahí Marcos 16 15 y les digo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y todo el malpuzado será salvo como el que no creyere será condenado tú dices bueno yo creo que eso también aplica a mi familia mostrarles si aún no nos queda tan claro vayamos a lo que dice Jesús vayan a Mateo capítulo 5 versos 14 y 15 alguien que me ayuda a leerlo fíjense a todos los que están en casa ese es un contexto familiar aquí el ejemplo de lo que se está dando es lo pones y alumbra toda la casa les llega yo pudiera decirte si tú y yo como padres como responsables de lo que estamos haciendo estamos caminando en luz y hermanos tú y yo vamos a tener un efecto y vamos a estar alumbrando a todos los que están en casa porque la palabra incluso tiene promesas al respecto recuerdan aquel pasaje que mucha gente los manipulenta aquel hombre que estaba con Pablo y que entendía el contexto de que se les iba a predicar a los de su casa y recuerdan que le dijo Pablo ¿eh? Señor Jesucristo y serás salvo tú tú y toda tu casa y mucha gente lo toma de que no pues ya está uno entonces ya todos entramos en el campo familia Martínez González Eva no en realidad no en el sentido va al sentido en que definitivamente si tú y yo estamos creyendo y cumplimos sus mandamientos y decimos que somos sus hijos y le guardamos esa luz salubra toda la casa y va a tener un efecto es mal el sentido pero tú y yo podemos decir no, no, no eso no es lo que decía ¿no? y hay gente que lo toma y conoce ciertos pasajes de la Biblia para usarlos a su favor sin embargo no era lo que se estaba diciendo ahora vayan a la segunda de Timoteo y este es un ejemplo muy bonito porque estamos viendo aquí el rol de la mujer en esto y dice el segundo de Timoteo capítulo 1 verso 5 a ver alguien que me lea ese pasaje ahí es la memoria la fe que hay que hay en ti la cual ha visto por dar el trabajo de la roya que tu padre me dice estoy seguro que en ti también fíjense no está el rol del hombre si lo vemos aquí y comentamos con los varones y nosotros lo hemos leído el contexto del padre de Timoteo digamos andaba en rollos de los griegos y él andaba en unos asuntos a lo mejor con él aprendió cuestiones de alterofilia y la diurexia y todos esos rollos de estar como ejercitado y a lo mejor y solo a lo mejor por eso Pablo le decía que eso no era tan importante el ejercicio físico sin embargo le pudo haber enseñado retórica le pudo haber enseñado le pudo haber enseñado distintas cosas pero no le enseñó la palabra de Dios esa la recibió ¿de quién? de la madre y de la abuela abuelas ese es un hermoso ministerio y responsabilidad que tienen las abuelas también enseñan la palabra de Dios y para no terminar la idea apríjense ahí mismo al capítulo 3 14 15 y dice pero persiste tú igual sigue hablando de Timoteo dice persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez se han sabido las sagradas escrituras las cuales se pueden hacer sabio ¿para qué? para la salvación para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús ¿qué obra tan más maravillosa hicieron estas para las mujeres? prepararon un joven que pudiera estar listo mujeres si en un punto sus esposas fallecieron creen ustedes que pudieran guiar espiritualmente a sus hijos y no por el punto de que de que seas o no posible o perdón potencialmente lo puedas hacer sino de que a veces podemos pensar en muchas otras cosas si se muere mi esposo tengo que preocuparme por esto tengo que preocuparme por lo otro y cuando tú y yo vemos la fotografía de de Proverbios 31 de la mujer virtuosa esta mujer trabajaba era administradora se levantaba temprano hacía muchísimas cosas enseñaba tiene una lista increíble que tú que al final de cuentas se miran ojos bien que él ha vallado pero una lista increíble con todo lo que hacían no se habla mucho del esposo sin embargo las mujeres tienen una tarea muy fuerte que hacer también en este aspecto no podemos deslindarnos y yo platicando con ya que lo hemos dicho en muchas ocasiones ella me dice si es cierto es tu responsabilidad pero si tú no lo haces yo tampoco me puedo echar la cuara a otro y decir yo no lo voy a hacer porque él no lo está haciendo porque al final de cuentas también es una responsabilidad y esa responsabilidad la encontramos en Deuteronomio y ahí en Deuteronomio eso pasa bien que conocemos y en cual es una de las razones por las cuales nos contamos como iglesia reunida en Deuteronomio 6 y dice así desde el verso 4 desde el 4 al 9 algo que lo leo de Deuteronomio 6 y dice así para no oye Israel que va a su Dios que va a uno es llamarás a Jehová que va a tu Dios de todo tu corazón y a toda tu alma y con cada tu esfuerzo y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y a la constante y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las atribuirás en los postres de tu casa y en tus puertas fíjense aquí está hablando de algo completo básicamente lo que está haciendo si tú lo tomaras como un ejemplo de mercadotecnia esto es exitoso porque es un bombardeo ¿no? pum pum eso es lo que hace la televisión te bombardea con cosas para la radio pum pum el celular ahora con los partidos políticos nos llegan mensajes de los candidatos y te los presentan como el Jesucristo les queda corto ¿no? te los presentan como un hombre increíble intachable que tú dices preséntemelo para mi hija pero definitivamente somos bombardeados en muchos lugares yo me he asustado en muchas ocasiones cuando he prestado atención a cosas que venían y tratamos de cuidar mucho de lo que ven sin embargo a veces que nos ponemos a escuchar y te espantas y tú dices que increíble que desde esa edad nos están bombardeados y el plan de Satanás es fuertísimo pero no acaba de ir está más a adolescentes o más grandes y el impacto es fuerte vas a una película que tiene digamos clasificación a al cine y en los cortos te impactan con cosas que no le ha dado a Dios una más otra más otra más otra y tú y yo decimos bueno es un poquito pero es un poquito hace su daño porque a veces es un poquito de seguido y ven una revista y fíjense de todos lados tú entras a la a la tienda más popular de la que conocemos ahora como abarrotes el el o por por o para no darle digamos crédito el oxo cuando le tienes cara de que no sabías que era y entras al oxo y lo primero que tienes es una escena de revistas pornográficas o con un texto o una portada pornográfica de Dios donde tú quieras que vayas hay un ataque y si tú y yo no tenemos para defender digamos a tus hijos de esa misma forma el enemigo va a ganar el terreno y si tú y yo no les hablamos de la palabra de Dios en la semana y es enseñado en la escuela de manera habitual es bocardeado por otros tantas enseñanzas opuestas a lo que dice la palabra de Dios y quieres que yéndose en una otra reunión de jóvenes que lo compongamos si es difícil o hora y media en la en la el domingo es imposible o sea en tiempo no nos damos lo que está llegando ahora la bueno estaba en Guadalajara y visitaba a unos hermanos y y me llamó la atención pues llegué venía de manejar y y pues llegué pidiendo el baño pues con mucha pena pero pues digamos que son de esos llamados que uno tiene que poner atención entonces entré y lo primero que está en el baño es un pasaje bíblico y yo dije de Euteronomio 6 4 al 9 y entras y en la en la sala otro pasaje bíblico y estás platicando con ellos y te recitan palabras de Dios tú dices que bonito y puede ser algo como como algo aspiracional o algo que realmente te quebran y digan yo no tengo eso en mi casa porque somos juntos ay que bonito algún día ojalá mira amor que bonito se ve eso que hace verdad si o sea hay que hacerlo algún día si verdad amén listo y ahí queda ¿no? pero definitivamente esto va más allá más allá hay gente que usa el contexto de pastorear las familias eso es algo correcto pastorear las familias ¿qué le damos de alimento espiritual? si tú y yo no nos alimentamos creen hermano que van a buscar alimento para un lado hubieron muchas cosas que a mí mi padre no le enseñó y yo las aprendí por fuera tergiversado completamente golpeado y gracias a Dios yo tenía la confianza y decía papá ¿qué es esto? después de que se le iban los colores y se le subían me decía ¿sabes qué mi hijo? ¿dónde escuchaste eso? en la escuela pues es esto es esto y no tienes que hacer tal pero había la confianza digamos que lo podía hacer pero a lo mejor ya después me fue dando más fe y le decía menos pero la enseñanza de lo que está en las calles es increíble o sea se instruye a tus hijos se lecciona a tus hijos todos los días queramos o no queramos nuestros matrimonios perciben cosas queramos o no queramos si las mujeres son evangelizadas e instruidas por el programa de hoy todos los días que han molado si o no si tenemos repertorio desde hoy ventaneando y novela uno dos tres como en el caso que decía de Roma que su abuelo no me vio nada más desde las tres hasta las ocho y contaba todo el listado pero definitivamente el impacto es fuerte en que punto estamos se nos es guiado y se nos es enseñado la palabra de Dios como comportarnos con nuestros hijos con nuestras hijas y tú y yo lo tenemos que hacer vayamos a a Juan capítulo 21 Juan capítulo 21 verso 15 al 17 y ese es un pasaje muy conocido por nosotros y dice cuando hubieron conmigo Jesús dijo a Simón Pedro si recuerdan el contexto de esto venía de una situación en la que Pedro lo había negado en cuatro situaciones en tres situaciones y uno de los evangelios es claro cuando dice que los ojos de ellos se unieron y había sido algo fuertísimo para Pedro no es como diciendo que lo dije porque él se lo había dicho y viene el tiempo en que Jesús se le aparece a él después de que él resucitó y aquí está con Pedro aquel hombre que seguramente estaba quebrantado en ese momento y le dijo me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo y él dijo apaciente a mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo me dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se utilició que le dijes a la tercera vez me amas y él respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que me amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas apacienta mis ovejas mi hermano tú y yo somos llamados a apacientar las ovejas que tenemos en nuestro hogar mujeres si el hombre no está haciendo su función usted tiene que levantarse por su familia si tu esposo no está haciendo su rol no tienes que hacerlo a lo mejor puede haberla situación y preguntarle si usted está solo o está sola pues ese no es entendimiento para realmente servir a Dios no existen como cláusulas acerca de esto pero bueno podemos ver también en la Biblia ciertos puntos de gente que hizo lo que agradaba a Dios y el ejemplo que vamos a ver es en hijos espirituales que la Biblia habla mucho de esto miren vayan a Hechos 16 los primeros dos versos a mi me ayuda a leerlo fíjense ese chavo era un buen ejemplo y en la Biblia lo podemos ver como un poquito espiritual de Padre y llegó a hacer muchas cosas digamos hubo alguien que hizo la obra correcta ahora brinquen a Tito Tito capítulo 1 capítulo 1 4 a Tito dice cuando se está está saludando Pablo verdadero hijo en la común fe gracia misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador fíjense lo que se hablaba de este de este hombre verdadero hijo yo creo que cualquiera de nosotros se sentiría a lo que ellos van a decir este joven que Dios me permite tener como hijo es un verdadero hijo de Dios y las palabras son digamos tiene un requisito grande poderlo decir no es cosa sencilla ahora pillamos a primera de Pedro capítulo 5 verso 13 fíjense mi hijo y aquí podemos ver nada más como una pequeña parte sin embargo conocemos los pasajes donde Pablo está diciendo que le es necesario y este hombre recuerdan ustedes que es el que se había bajado del viaje con Pablo y pues Pablo digamos se enoja y verdadero hay un conflicto para lo mejor Pablo fue muy severo como lo sabemos y podemos creer muchos versículos con las cuales se bajó pero Dios trató con la vida de este hombre y se convirtió dice mi hijo se convirtió a alguien que es útil para el evangelio ahora vayan a tercera de Juan está chiquito pero está en su Biblia tercera de Juan verso 3 y está hablando Juan el anciano a alguien como que tiene un nombre de esos que no le pondría ese posible gallo dice y dice en uno la amada tiramos la verdad amada yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho me reconcilié cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad y este es un pasaje tan conocido no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad eso es algo glorioso en lo que Juan estaba diciendo mis hijos caminan en la verdad y ahora el mismo vayanse al verso 12 y dice todos dan testimonio de Demetrio y a una verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero la Biblia te presenta ejemplos de hijos en este caso espirituales hicieron una obra maravillosa podemos ver el ejemplo de Jesús como hijo hizo lo correcto también sin embargo la Biblia es clara acerca de lo que hay que hacer con nuestros hijos y de lo que no hay que hacer en Efesios 6 4 tú y yo leemos no provoca nadie a nuestros hijos sin embargo también vemos que hay cosas que tú y yo tenemos que hacer miren vayan a proveer Proverbios 19 y 18 y toda la palabra de Dios que se fija hacia arriba hacia abajo tiene este contexto de importancia en cuanto al tema de la familia Proverbios 19 y 18 y 19 si alguien me ayuda tiene un marco correcto disciplina a tus hijos no hagas un hijo disciplina a tus hijos en amor esa es una de las cosas en que bueno tú podrías decir a lo mejor mi hijo ya es grande pero el ejemplo es para aquellos que todavía tenemos hijos a los padres corregimos físicamente yo creo que todos los padres batallamos en esa situación de no pegar digamos solo por pegar o por descargar tu enojo y tu ira solo con nosotros batallamos completamente y no es que te gradúas completamente y decir los 50 pasos de como corregir a tu hijo sin airar no no puedes definitivamente es una obra de Dios constante 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 y algo en el trato que se nos enseñó de chicos yo creo que a todos es en el enojarte con tu hijo y aun cuando ya te hubo su merecido tú sigues enojado con él la famosa ley del lleno y estás enojado y no me ames o no comas te vas a ir sin cenar y al día siguiente tú sigues teniendo tu cara enojada y tú dices viene la injusticia sin embargo si no obra la misericordia de Dios y la gracia de Dios yo nunca he visto a Dios haciendo eso para mí Dios me libre Dios te corrige y te disciplina y después de eso muestra que hay perdón para tu vida y que hay amor para tu vida la Biblia está llena acerca de esas funciones de lo que tú y yo debemos hacer y hasta dónde debemos ir en este punto definitivamente es un tema a mí me encanta hablar de las familias no porque mi familia sea perfecta está tan lejos de serlo pero estamos caminando para avanzar en él pero mi hermano a mí me ha tocado ver en muchas ocasiones distintas generaciones de hijos que se pierden me tocó verlo siendo yo niño y ver adolescentes y ver jóvenes en esa conversación y cuando yo fui adolescente y que seguían de todos más grandes después cuando yo inicié el grupo de jóvenes y seguían perdiendo y me fui y me tocó ver a otros jóvenes perdiendo y regresé y me sigue tocando ver jóvenes perdiendo y nuestra actitud puede ser dejamos que las cosas fluyan igual y están así haciendo su obra cuando vamos en algo en el 2003 por allá se levantó una encuesta y la encuesta era que el 80% de los jóvenes cristianos cuando llegan a la universidad se pierden es decir tú tienes cinco hijos cuatro se pierden y uno sigue en camino yo no temo en decir que después de esos 13 años la encuesta se haya incrementado más duras veras bajo no lo creo porque la maldad sigue incrementándose el trabajo de los padres no sigue mejorando el evangelio que se proclama en las iglesias es tan diluido hay tanta psicología en nuestros hogares hay tantas cosas que nos dicen no hagas esto lo vas a dañar lo vas a perjudicar de tu vida y tú y yo lo creemos no hagas tal cosa no hagas esto mujeres tú son su risa con sus esposos defiéndanse arriba la mujer porque soy mujer y hasta canta a mi me asusta ver todas las cosas que se están viendo en la semana una de las noticias fuertes es que en ese estado otra vez se levantó la opción por la cuestión del matrimonio homosexual y y sale en el reportaje de la radio íbamos David y yo escuchando la mañana y pues entra una persona que desde que escuchamos la voz sabíamos que era homosexual defendiendo el punto pero nosotros nos empezamos a reír así como ah pues con razón entonces era hablar con un emocionamiento y la gente los digamos en este programa que bueno se llama testigo de la noticia y hay varias personas que participan y dan su crítica ninguno estuvo a favor de lo que sería el principio de la noticia ninguno hace no mucho hubo una entrevista al director Paco del Toro programa matutino conocido en Televisa y lo destruyeron los lo trataron de homofóbico cuando él quería él mostrar algo distinto quizás no lo hizo de la mejor forma quizás no puedes tener críticas grandes acerca de la película como yo las puedo tener sin embargo cada vez nos convencemos más en lo que dice Cristo no echen nuestras perras delante de los seres no tiren los ángeles perros suenan fuertes esos pasajes pero no vamos a poder convencer esa otra cultura digamos otra la palabra que se viene arrastrando y sigue creciendo y es una obra continua el peligro de esto es que está llegando a nuestras congregaciones está llegando a nuestros hogares y tú y yo lo estamos dejando así es duro lo que se tiene que hacer y Satanás está haciendo su obra y está firme en lo que él está haciendo sin embargo los hombres de Dios las mujeres de Dios son los que estamos dormidos en muchas ocasiones quisiera terminar ese tiempo y y tú y yo fuéramos honestos en decir yo quisiera cambiar eso en mi familia o sea algo que tú puedas expresar porque nos encanta contar las buenas pero algo que tú digas en mi familia en más el que yo veo en la palabra yo quisiera cuidar alguien lo quisiera compartir bueno pues para no participar sinceramente en este proyecto de vida que tenemos en la comunidad siento que lo que sí quisiera cambiar es una formación de carácter de nuestros hijos yo tengo dos hijos grandes y creo que no hice grandes cosas porque yo no pude tocarles un carácter cuidadoso no pude tocarles un amor de servicio de ministerio y creo que no les pude enseñar humbría la santidad entonces te lo gracias yo tengo dos ideas más para cambiar el carácter que Dios tiene enseñaros a a a a a a a a ser un misterio lo que junto con nosotros podemos hacer un trabajo a la iosa para el futuro nuestro presente nos son también deseo por el Dios también que sea un parón del señor le dice La hija pequeña se habla, una hija piedosa, una hija pedónica. Entonces, pues, ese es un gran gran mayoritario de este año. Gracias por su cumplir. ¿Alguien más? Gracias. Yo creo que ahí está el principio, ¿no? Porque no podemos echarle la culpa a nadie más que a... Pues, por lo mismo es el responsable. Hemos... Yo le decía lo mismo, perdón, el viernes pasado, una presentación dentro de Varones de Manila. Y una de las cosas más difíciles a las que yo me he intentado hoy es la lucha con mí y yo a veces quiero iniciar un proceso de los hijos que a lo mejor es el tiempo de Dios y lo que encuentro es puros ataques. Y entonces dice, si llega un momento crítico, tú puedes dar el mejor modo para atrás porque no tiene caso. Pues, estoy buscando y parece que todo va en contra, pero empieza a tener una relación contigo, que se encuentras una verdadera esperanza. Y entonces eso te anima a seguir adelante y buscarlo, ¿no? Porque esto tarde o temprano va a llegar. Y si fallaste, pues Dios nos da la oportunidad de llegar al día final, llegar bien, terminar bien, a pesar de las luchas, a pesar de los ataques, prosigir al lado. Y yo les decía también algo muy fuerte, que es triste decirlo, que yo no moré nunca en la noche cuando la mamá visita. Es triste decirlo, pero que es una realidad. Y lo que yo no puedo hacer, no porque, como que me dijera, que Andrés me dijo, no, yo creo que es Dios. Es Dios y cuando he entendido que realmente el camino, en el matrimonio, uno debe ser el sacerdote, que era del cruzalabajo, también. Y entender que es el sacerdote, que es el sacerdote en un hogar, eso es muy fuerte para mí. Y ya para terminar, dije algo, una noche hablando de ello, decía yo, Señor, Señor, yo no quiero entregar a nuestros hijos, que no misericordia de ellos, porque entiendo realmente quién es Dios. Y si se los entrego, Señor, pues yo no quiero verlos culminadas, yo no quiero verlos sufriendo, mejor que dé misericordia de ellos. y yo creo que esto de estar congregando nos ha llevado abajo bien, es maravilloso yo digo una cosa, entre más justas de Dios, más miserable, perdóname la expresión más miserable se siente uno, sin embargo el amor de Dios va misericordia es tan maravilloso, es tan grande que te anima y vas limpiando la conciencia arriba primero porque es difícil, limpiar una conciencia aquí en la tierra sin limpiar la vida yo creo que ahí está encerrado todo lo espiritual, buscar el perdón que vino ante Dios de ahí empezar a caminar, vas a tener una ruta, también la espina es bien fuerte pero yo creo que tenemos a alguien que siempre nos echará la mano sin reproches viendo nuestro corazón a Él porque Él sabe nuestros pensamientos, nuestro corazón lo conoce cómo lo hacemos y en qué manera le pedimos a Él creo que también uno último este día yo leí un proverbio chino en lo que estaba leyendo y me gustaría asociarlo un poquito con esto el proverbio chino dice, quieres prosperar un año, siembra dos quieres prosperar diez años, siembra un árbol quieres prosperar cien años, siembra relaciones el gran problema es que los padres no siembra relaciones los padres siembra manipulaciones y las manipulaciones se revierten porque el hijo se da cuenta de que de alguna manera el padre cruzó y el hijo se dejó usado como malcancía y la manera es que el padre acercó al hijo y facilitó mucho paz en la vida sin que el hijo, es decir, el gran proverbio que también se hace común no, si tu hijo tiene hambre, le enseño a la pescada que no hay pescado el gran problema de por qué las manipulaciones es porque el hijo manipula al padre pero el hijo también es manipulado por el padre una relación, como dice su pueblo chino de prosperar toda la vida es que puedes enseñar libremente la relación y cuando enseñas libremente la relación que estás haciendo el trabajo para que el hijo se enfrente a la vida con bastante heroísmo porque va a tener problemas en la vida pero lo que lo hizo fuerte fue que el padre hizo su trabajo verdadero el trabajo de centrar una relación el impacto más grande que yo tengo de formar mi vida es que me enseñó a trabajar y cada vez que yo trabajo de palco, de trabajo y yo hago algo nuevo que yo nunca había hecho yo voy al origen del principio se enfrió una relación en mi y la relación que se enfrió fue una relación de trabajo llegamos a ser amigos independiente del lazo consanguíneo que teníamos llegamos a ser amigos porque se enfrió una relación los verdaderos padres que van a poder tener hijos que le van a agradecer en la vida son los que se van a convocar a hacer más relaciones a mi me llamó, me movió mucho lo que leí y a un lado lo que enseñó todo lo que dice el astronomio y lo que leímos porque el verdadero impacto de un padre es tenerles el rumbre de que la mamá la vas a enseñar a pesar de su amor del hijo aunque el hijo no te quiera oír estando en la casa andando por el camino a levantarse y la vas a escribir de tal manera que el hijo lo pueda leer en los marcos de la casa, en las paredes, en donde quiera que esté de tal manera que la ley a sí misma pueda venir a su vida y que de alguna manera lo asentamos con nuestra propia vida porque si no tenemos congruencia con nuestra propia vida ¿cómo puedo enseñar salido de la boca si mi vida no está realmente dando el mismo mensaje? tenemos que vivirlo y la relación es algo que se vive, no que se enseña y la palabra de Dios digamos tú ves todos estos ejemplos de cosas negativas y le decía con los varones, es increíble la cantidad de malos padres que encuentran en la vida es increíble a ver si son los buenos padres que puedes encontrar o los buenos hijos que puedes encontrar y tengo en los pasajes en Proverbios Dolores para su padre Ringo Mencio y rotera conmigo a las contiendas de la mujer y Proverbios está lleno, ¿no? con los jóvenes veíamos esto de la mujer virtuosa contra la pencillosa y le decía a los chavos, no, bueno que en tu vida muestra a que eres más bencillosa que virtuosa si te casas con un hombre así, le vas a terminar la existencia pero hay definitivamente una esperanza y la situación no es como que tan turbia digamos el panorama es de que esto es algo serio de que esto es algo real y de que es algo que tenemos que dejar pero definitivamente Dios nos ha provisto en su palabra como lo podemos hacer la instrucción que tú y yo debemos hacer 1 Samuel 12, 24 1 Samuel 12, 24 terminabas con él diciendo solamente te metas a Jehová y servirle de verdad con todo nuestro corazón pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por nosotros Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas no me echemos en sangre rota mi hermano sigamos en este caminar aun si la pegamos en el pasado no es impedimento para resarcir nuestro camino y que Dios nos permita realmente trabajar en esto existe esperanza y se puede hacer me gusta esta situación no es por un deseo de exhibir sino un deseo de que veamos que somos familias comunes y corrientes que estamos en la lucha tenemos problemas tenemos situaciones pero Dios ha prometido estar con nosotros en día de hoy Señor Jesús gracias en esta noche por que podemos contar con tu palabra podemos ver de una manera especial como tú has prometido estar con nosotros Señor cuando te buscamos tú has prometido Señor tú has prometido Señor que realmente enseñamos a nuestros hijos y nos apartará de ese camino que hemos mostrado Señor tú has prometido Señor que estarías con nosotros Dios nos has hablado que seguro nosotros está falta de sabiduría la cuidamos a ti Señor tú nos provees Dios con tu Espíritu Santo y nos puedes moldear Señor pero entendemos ese tema que es tu obra en nuestras vidas Señor oh señores tan alto Dios la medida a la cual tenemos que llegar como varones como mujeres tuyas como hijos que te honran a ti enséñanos Dios a ver la magnitud de esto Señor porque podemos ver Señor que los hijos Dios están yendo a la perdición y podemos encontrar gente que habla con un ojo si esta fuera la última generación de cristianos que va a existir permite Dios que nosotros podamos tener un celo ferviente por tu palabra Señor por lo que tú has hecho en nuestras vidas en el seno de nuestro hogar Señor que no nos cansemos Dios de hacer tu voluntad Señor que nos levantemos en intercesión con nuestros hijos que nos levantemos para instruirles para pastorearles para protegerles Señor para proveer esa alianza espiritual en sus vidas gracias Dios gracias Dios por cada mujer aquí presente pido Señor que tú fortalezcas sus rodillas Dios en la oración que ellas tienen que levantar a Dios para interceder por su esposo Señor por sus hijos gracias Dios también por aquellos hombres y mujeres a los cuales tú les has permitido Dios quizás estar solo con ellos que nos ayudan les fortalecerles permite Dios que ellos puedan ser una ayuda para aquellos Dios que tampoco tienen una alianza de un padre Señor que puedan ser ancianos Dios que puedan mostrar una vida piadosa Señor como ejemplo para jóvenes en nuestra congregación ayúdanos Dios a entender la necesidad patente que existe de vivir los estatutos que tú nos has dejado Señor no permitas que vivamos en una vida Señor conformista y que esto pueda derrubar Señor el hogar y esos saetas que tú has depositado en nuestras vidas gracias que damos en esta noche por tu palabra despídenos de este lugar Señor y permite que tu amor Señor pueda abundar en nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén Amén